Mariano Toro de Mariano para Carlos Elmorao, bueno, primero golazo, ¿verdad? Y a celebrar, ¿se está practicando los tiros libres? Sí, siempre lo practico, recién lo decía. Hacía rato que tenía ganas de marcar un gol de tiro libre, creo que la última fue con Grecia. Y esta vez me tocó, me tuve confianza y pudo entrar. Está cebrando fuerte el equipo, esta fase clasificatoria, ¿verdad? Y se vienen partidos ya los de la cuadrangular. Sí, hoy era importante ganar por los resultados que se habían dado. Sabíamos que teníamos que conseguir los tres puntos para llegar a la última fecha con Limón, con chance de quedar en ese primer lugar, vamos a ver. Mariano, casualmente le hiciste el Olímpico a Guadalupe y hoy el golazo de tiro libre, ¿verdad? Bueno, son cosas que se dan, ¿no? Contento, contento por el gol, contento porque el equipo ganó, porque mantuvo el arco en cero, que es importante para lo que viene ahora. Mariano, por tener ya más de 1.200 minutos en ese torneo, en mucho gol también, ¿siente que el papel también suyo es vital en el equipo? No, no, el equipo es vital. Mis compañeros me ayudan demasiado, me dan mucha confianza. Y creo que esto es un juego en equipo. Entonces creo que todos son importantes de la misma manera y esperemos el miércoles ganar y conseguir ese primer lugar.